Bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo. Hoy nuestros amigos y amigas de Ecuador están de enhorabuena. Publicamos la clasificación histórica de la serie A de Ecuador desde su creación en 1957 hasta el año 2019. La puntuación en esta tabla histórica se ha realizado aplicando la regla de tres puntos por victoria y uno por empate. La clasificación no incluye los puntos de bonificación que se otorgaban en temporadas pasadas. Queremos también agradecer especialmente la colaboración de nuestro amigo Luis E. D. Baus, que ha colaborado activamente en la elaboración de esta tabla, aportando algunos diseños propios de algunos de los escudos que aparecen en este vídeo. Muchísimas gracias Luis. Recomendamos que visitéis su Twitter que contiene contenido interesante sobre el fútbol ecuatoriano. Tenéis un enlace en la descripción del texto del vídeo. Empezamos pues con la lista top 57 de serie A de Ecuador. Y comenzamos con el puesto 57, con el club atlético Manavi, dos temporadas jugadas y siete puntos acumulados. Se les conoce también como los riverinos, millonarios y las gallinas. Puesto número 56, el desaparecido club deportivo Inecel. Jugó una temporada y acumuló ocho puntos. Se les conoció también como el equipo de la electricidad. En el puesto 55, el desaparecido club Unión Deportiva Valdez. Una temporada jugada, consiguiendo diez puntos. Se les conoció también como el vespertino. Fue una vez subcampeón serie B. En el puesto número 54, club social y deportivo Cotopaxi. Una temporada jugada y quince puntos acumulados. Se les conoce también como el equipo de la provincia, el equipo del volcán y el ídolo de la tacunga. Puesto número 53, Santos Fútbol Club. Una temporada jugada, dieciséis puntos acumulados. Se les conoce también como el ídolo del guavo, los santinos y peixe. Fue una vez campeón serie B. Y una vez subcampeón segunda categoría. Puesto número 52, el desaparecido club Sociedad Deportiva España. Tres temporadas jugadas y dieciocho puntos en su haber. Conocidos también como hispanos, la roja y la furia española. Fue tres veces subcampeón interandino. En el puesto 51, desaparecido club deportivo América de Manta. Dos temporadas jugadas, dieciocho puntos acumulados. Se les conoció también como la banda azul. En el puesto número 50, American Sporting Club de Ambato. Tres temporadas jugadas y diecinueve puntos en su haber. Se les conoce también como el equipo Garra y Corazón. Fue una vez subcampeón segunda categoría. Puesto 49, el desaparecido club Estibadores Navales de Manta. Dos temporadas jugadas y veintitrés puntos acumulados. Se les conoció también como el marinero. Puesto número 48, el desaparecido club social y deportivo Brasil de Ambato. Una temporada jugada, veinticinco puntos acumulados. Se les conoció también como los brasileños, canariña, ambateña y los cariocas. En el puesto 47, la Liga Deportiva Universitaria de Cuenca. Dos temporadas jugadas, veintiséis puntos acumulados. Conocidos también como la Tormenta Blanca, Azucenas y la U Cuencana. Fue una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. Puesto número 46, Calvi Football Club. Una temporada jugada, veintiséis puntos acumulados. Conocidos también como los camaroneros, el semillero de Guayas. Dos veces subcampeón serie B y una vez subcampeón segunda categoría. En el puesto número 45, Club Atlético Riobamba, desaparecido club. Una temporada jugada, veintisiete puntos acumulados. Se le conoce también como el atleti. Puesto 44, el Panamá Sporting Club jugó una temporada y se llevó veintiocho puntos a casa. Conocido también como el equipo canalero, los azulgranas del Guayas y los panameños. Fue una vez campeón serie B y una vez subcampeón segunda categoría. Puesto número 43, Club Deportivo Clan Juvenil. Una temporada jugada y veintinueve puntos acumulados. Se les conoce también como cien por cien sangolquileños. Fue una vez subcampeón serie B y una vez campeón segunda categoría. Puesto número 42, Guayaquil Sports Club. Una temporada jugada, veintinueve puntos acumulados. Conocidos también como el búho, el decano del fútbol nacional y el equipo chocolatín. Puesto 41, el desaparecido Club Círculo Deportivo Español de Guayaquil. Dos temporadas jugadas, treinta y tres puntos en su haber. Se les conoció también como hispanos, toros y albirrojos. Puesto número 40, Centro Juvenil Deportivo de Esmeralda. Una temporada jugada y treinta y cuatro puntos acumulados. Se les conoce también como los rojiverdes y decano del fútbol esmeraldeño. Fue una vez campeón serie B y una vez campeón segunda categoría. Y llegamos al puesto 39 con el Juventud Italiana de Manta. Dos temporadas jugadas y 41 puntos acumulados. Se les conoce también como los capos, los bambinos y los italos. Fue una vez subcampeón segunda categoría. Puesto número 38, Juventus de Esmeralda. Jugó dos temporadas y acumuló 43 puntos. Se les conoce también como la Juve esmeraldeña, los blanquinegros, y las cebras. Fue una vez campeón serie B. Y una vez campeón segunda categoría. En el puesto número 37, Club Sport Norteamérica. Tres temporadas jugadas, 47 puntos en su haber. Se les conoce también, por el que jamás tembló, Norte y Nortinos. En el puesto 36, el desaparecido Club Atlético River Plate de Río de Río Bamba. Dos temporadas jugadas y 64 puntos acumulados. Se les conoce también como la Garra Purúa, la Banda Roja Río Bambéña y el ídolo de Chimborazo. Fue una vez subcampeón serie B. Puesto número 35, Fuerza Amarilla Sporting Club. Tres temporadas jugadas y 83 puntos en su haber. Conocidos también como Auri Negros y La Banana Mecánica. Fue una vez subcampeón serie B. Y una vez subcampeón segunda categoría. Puesto número 34, Inbabura Sporting Club. Dos temporadas jugadas y 87 puntos acumulados. Conocidos también como el equipo Gardenio, La Furia del Norte y Los Textileros. Fue una vez campeón serie B. Y una vez campeón segunda categoría. En el puesto número 33, el desaparecido Club Deportivo Azogues. Jugó tres temporadas y acumuló 106 puntos. Se los conoció también como Guacamayos, Super Deportivo y Deportivo Azogues. Fue una vez campeón serie B. Y una vez campeón segunda categoría. En el puesto número 32, Bonita Banana Sporting Club. Cinco temporadas jugadas y 129 puntos acumulados. Conocidos también como Los Bananeros, La Garra Bananera, Oro y Cielo. Fue una vez, perdón, dos veces campeón serie B. En el puesto 31, Club Deportivo Politécnico de Quito. Jugó seis temporadas y acumuló 134 puntos. Se les conoce también como El Búho y Los Politécnicos. Fue cuatro veces subcampeón segunda categoría. Puesto número 30, Club Sport Patria de Guayaquil. Ocho temporadas jugadas, 163 puntos acumulados. Conocidos también como El Equipo Patricio, El Relojito y El Legendario. Fue una vez subcampeón serie A. En el puesto número 29, El Desaparecido Club Valdez Sporting Club. Jugó cuatro temporadas y acumuló 168 puntos. Se les conoció también como El Azucarero, Verdolagas y La Amenaza Verde. Fue una vez subcampeón serie A. En el puesto número 28, Musouk Runa Sporting Club. Cuatro temporadas jugadas, 170 puntos acumulados. Conocidos también como Equipo de Raza Ancestral, El Ponchito y Frialdad Indígena. Fue una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. Puesto número 27, Club SCD Esmeraldas Petrolero. Cuatro temporadas jugadas, 192 puntos en su haber. Conocido también como El Ídolo de Esmeraldas, El Equipo Refinero y El Ídolo del Pueblo. Fue una vez campeón segunda categoría y cuatro veces subcampeón segunda categoría. En el puesto número 26, Guayaquil City Football Club. Cinco temporadas jugadas, 217 puntos acumulados. Y seis puntos en su haber. Conocidos también como Los Ciudadanos, El Equipo de la Ciudad y Los Albicelestes. Fue una vez subcampeón serie B y una vez subcampeón segunda categoría. En el puesto número 25, Club Atlético Green Cross. Seis temporadas jugadas, 283 puntos en su haber. Se les conoce también como El Histórico de Manavi, El Equipo de la Cruz Verde y Los Atuneros. Fue una vez campeón serie B y una vez campeón segunda categoría. En el puesto número 24, Club Social y Deportivo Audaz Octubrino. Siete temporadas jugadas, acumulando 287 puntos. Conocidos también como El Ídolo de Machala, La Academia Verde y Los Audacinos. Fue una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto número 23, Club Deportivo Everest. Diez temporadas jugadas, 297 puntos acumulados. Conocidos también como El Cuadro Baisano, El Ciclón Rojo y El Equipo de la Montaña. Fue una vez campeón serie A y una vez campeón Supercopa. Nos vamos acercando. Puesto 22, Liga Deportiva Universitaria de Loja. Seis temporadas jugadas, 311 puntos acumulados. Se les conoce también como LDUL y La Garra del Oso. Fue una vez campeón serie B y dos veces subcampeón serie B. En el puesto 21, El Desaparecido Club Manta Sport Club. Diez temporadas jugadas, 314 puntos acumulados. Se les conoce también como Los Delfines Azules, El Equipo Pesquero y Decano del Fútbol Mantense. Fue una vez, perdón, dos veces campeón serie B y una vez subcampeón serie B. Y llegamos al top 20 con el club deportivo Quevedo. Diez temporadas jugadas, 317 puntos acumulados. Conocidos también como El Ídolo de los Ríos, El Ídolo Fluminense y Superdeport. Fue tres veces campeón serie B y una vez subcampeón serie B. Y seguimos ascendiendo. Estamos en el puesto 19 con El Manta Fútbol Club. Siete temporadas jugadas, 327 puntos acumulados. Conocidos también como Atuneros, Pesqueros y Buque Celeste. Fueron una vez campeón serie B y dos veces subcampeón serie B. En el puesto 18, Club Deportivo, El Filambanco. Siete temporadas jugadas, 446 puntos en su haber. Conocidos también como El Equipo Bancario, El Equipo Naranja y La Naranja Mecánica. Fue una vez subcampeón serie A y una vez campeón serie B. Puesto número 17. Nueve de octubre, Fútbol Club. Dieciséis temporadas jugadas, 531 puntos acumulados. Conocidos también como Octubrinos, El Equipo Patriota y Supernueve. Fueron tres veces subcampeón serie A y tres veces subcampeón serie B. Puesto número 16. Independiente del Valle. Diez temporadas jugadas, 653 puntos en su haber. Se les conoce también como El Matagigantes, La Máquina del Valle y El Negriazul. Fue una vez subcampeón serie A y una vez campeón serie B. Puesto número 15. La niña bonita para El Delfín Sporting Club. Catorce temporadas jugadas, 669 puntos acumulados. Se les conoce también como El Cetáceo, El Ídolo del Puerto y El Primer Campeón de Manavi. Fueron una vez campeón serie A y una vez subcampeón serie A. Puesto número 14. Club Deportivo América de Quito. 23 temporadas jugadas, acumulando 762 puntos. Se les conoce también como El Equipo Cebollita, El Escuadrón Verde y Los Americanistas. Fue dos veces subcampeón serie A y una vez campeón serie B. Puesto número 13. Y no da mala suerte. Club Social, Cultural y Deportivo Spoli. 17 temporadas jugadas, 817 puntos acumulados. Se les conoce también como Equipo Policial, Chapita y Los Serenos. Fue una vez subcampeón serie A y dos veces campeón serie B. Puesto número 12. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. 23 temporadas jugadas, 939 puntos acumulados. Conocidos también como La Capira, Garra Manava y La U Verde. Fue cinco veces campeón serie B y siete veces subcampeón serie B. Puesto 11. Centro Deportivo Olmedo. 21 temporadas jugadas, 1068 puntos en su haber. Se les conoce también como El Ciclón Andino, El Campeón del Milenio y El Tumba Gigantes. Fue una vez campeón serie A y una vez subcampeón serie A. Top 10. Ahí estamos. Club Técnico Universitario. 26 temporadas jugadas, 1179 puntos acumulados. Conocidos también como Rodillo, Rojo y Guaitambo. Fue dos veces subcampeón serie A y seis veces campeón serie B. Puesto número 9. Vamos subiendo, subiendo. Club Deportivo Macará. 33 temporadas jugadas, 1272 puntos acumulados. Conocidos también como Ídolo Ambateño y Viejo y Querido. Fue cuatro veces campeón serie B y dos veces campeón serie B. Puesto número 8. Club Deportivo de la Universidad Católica. 34 temporadas jugadas, 1572 puntos acumulados. Conocidos también como Camarata, Trencito Azul y Chateauley. Fueron dos veces subcampeón serie A y tres veces campeón serie B. En el puesto número 7. ¡Cómo me gusta a mí este número! Sociedad Deportiva Aucas. 38 temporadas jugadas, 1612 puntos acumulados. Conocidos también como Papá Aucas, Equipo Oriental e Ídolo de Quito. Fue tres veces campeón serie B y tres veces subcampeón serie B. En el puesto número 6. Club Deportivo Cuenca. Con 42 temporadas jugadas y 2.246 puntos en Soder. Conocidos también como Expresso Austral, Morlacos y Camisetas Coloradas. Fue una vez campeón serie A y cinco veces subcampeón serie A. Puesto número 5. Sociedad Deportivo Quito. 52 temporadas jugadas, 2.621 puntos acumulados. Conocidos también como Los Chullas, Akadé y El Equipo de la Ciudad. Fueron cinco veces campeón serie A y tres veces subcampeón serie A. Puesto número 4. Liga Deportiva Universitaria de Quito. 58 temporadas jugadas, 3.249 puntos en Soder. Conocidos como Rey de Copas, Alvos y Universitarios. Fue 11 veces campeón serie A y una vez campeón Copa. Puesto número 3. Llegamos a nuestra medallita de bronce para el Club Deportivo El Nacional. Jugó 56 temporadas y acumuló 3.474 puntos. Se les conoce también como los puros criollos, el B-Tri y la gloria del fútbol ecuatoriano. Trece veces campeón serie A, una vez campeón de Copa. En el puesto número 2. La plata es para Club Sport MLEC. 60 temporadas redondas jugadas, 3.550 puntos acumulados. Se les conoce también como el bombillo, los eléctricos y el ballet azul. Fue 14 veces campeón serie A, 14 veces subcampeón serie A y una vez campeón serie B. Y llegamos al oro con el puesto número 1, Barcelona Sporting Club. 60 temporadas jugadas, 3.745 puntos en suave. Se les conoce como el Coloso de América, el ídolo del Ecuador y los Canarios. Fueron 15 veces campeón serie A y 12 veces subcampeón serie A. Y esto es todo por hoy. Fue un placer estar con vosotros y ampliar la serie sobre las clasificaciones históricas de las ligas sudamericanas que estamos haciendo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. ¡Hasta pronto, cracks!